clavado, ese es un clavado, vamos a hacer ahora clavado, esos son clavados, estamos haciendo clavado, se cayó mal, se cayó la barriga, no se puede, lo primero que tiene que salir es con las manos, vamos, se tiene que tirar así mismo como ese, así ya está muy bien, así también, así, 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 muy bien, así. Ok, estamos haciendo ahora clavado. Mejorar, 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 mejorar. Ok, llegando para. ¡Suscríbete! 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 Natación libre. Nado libre. Nado libre se llama ese ejercicio. Es un nado libre. Es un nado libre. El ejercicio básico para comenzar a nadar. El ejercicio básico para comenzar a nadar se están haciendo ahora. Ahora se les está enseñando a flotar. Es la primera vez que flota. Mantener el cuerpo horizontal, los brazos abiertos. Coge el aire. Abre los brazos, coge aire. Se pone horizontal. No se puede dar en estrés. No se puede dar en estrés. Ahí lo está haciendo muy bien. Suelta la tensión. Suelta la tensión, se relaja. Y ahí está flotando. Ya está prácticamente flotando. Es la primera vez que lo hace. Eso aquí en el Kurohuasa. San Juan de la Maguana. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aquí tenemos otra alumna también que es la primera vez que la van a poner a flotar. Tiene que abrir los brazos. Coge el aire. A juntar los pies. Y miren cómo está flotando mi gente. Primera vez que lo hace. Y miren qué bien. Miren. Este es el profesor Johnny Suero. Dándole la práctica de flotar. Miren qué bien lo hace. Miren qué bien lo hizo. Y es la primera vez que lo está haciendo con el profesor Johnny Suero. Arsenio Suero. Mirenlo ya. Aquí tenemos otro alumno del profesor Arsenio Suero. Enseñándole a flotar. Ese alumno está flotando ahí. ¿Lo ven qué bien? Miren. Solamente hay que ponerse en práctica. Aquí tenemos otra alumna que le estamos enseñando a flotar. Miren cómo lo está logrando. Es la primera vez que hace eso. Flotando. Y miren qué bien lo está haciendo. Miren. El humano solamente tiene que intentar la cosa. Y lo logra con las prácticas. Es con la práctica que se logra todo. Aquí tenemos otro alumno. Que es su primera vez que lo ponen a flotar. Miren. A flotó un poquito. Podemos ver otro alumno aquí. Que le estamos enseñando a flotar. Tiene que unir los pies. Abrir los brazos. Coge el aire. Volta la tensión. Y ahí comenzó un poquito. Aquí tenemos otra alumna. En la Universidad de Santo Domingo. San Juan. Reguro Guas. Que también está flotando ahí. Es su primera vez que flota. Y el profesor Alcén. Bueno. Ese está nadando de estarda. Miren qué bien. Ella está flotando ahí. El mundo está flotando. Bueno. Se verá en otro video. Que vamos a hacer otro video. El próximo miércoles. Para que ustedes vean. Cómo van los estudiantes de San Juan. En la área de educación física. Cogiendo su práctica de natación. Todos suscríbanse al canal. Compartidlo. Y darle malitos a favor. Adiós.